Así es, don Pablo, ya estamos en el espejo, buenísimo eso, vea que buen equipo que tenemos acá para iniciar el espejo del día de hoy, están con los ánimos super altos, Mari, Medford, Rodolfo, Solís, listísimos, iniciamos de una vez, acuérdense que es con buenas actuaciones, empezamos en 3, 2, 1 y... viene la primera... vea, vea que estás, que está haciendo Rodolfo, vea, vea que está haciendo Solís, más fácil, vea, vea que lo que está haciendo, pase, pase de una vez, peso, 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 eso era la palabra, vamos, continuamos con la otra, eso es fácil, bolichas, canicas, sí, bien, canicas, la primera de una vez, continuamos, vea que, háganos si quieren un poquito, de ese carcajadas, bien, 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 se da algo, lo que se fue así, vamos, muy bien, qué está haciendo, vamos, patear, más o menos, disparar, no, 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 funcionario, no, 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 lo de antes, lo de antes, lo de antes, con la persona, perfecto, vamos, de una vez, vamos, continuando, continuando, up, teor, bien, vamos Mari, bien, venimos volando, qué, qué, broncearse, broncear, bien, excelente, Solís, vamos, broncear, este es el equipo rojo, helicóptero, bien, rojo, bien, sólido, de una vez, Hágale, hágale ¿Qué es así? Hola 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 Bien, holas, pase muy bien, holas Serán varias, serán varias Era plural Vea Mariachi Sí, sí, excelente Excelente, van bien Escudo Vea, vea Corazón Bien, corazón, muy bien Corazón otra más Pesando, ok Magia, mago Magia, magia, excelente Muy bien eso, muy bien actuada ¿Qué está haciendo? Escapar Bien, 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 mister Súper bien Vamos Eso es muy Eso, vea lo que están haciendo ellos Lo hacían acá, rato Lo hacían acá, rato Regate, regate Ah, muy fácil Es media Bien ¿Qué? Medias Bien Eso Vamos Vamos Recuerden que tienen ciertas perfectas Tomar agua, hidratarse, hidratarse Hidratación Bien, hidratación era, Rodolfo Bien, armadísimo Vea lo que está haciendo Panteas Muslo No, no, no Magia dice No, no, no Rodilla Vea, vea Vamos, mejor pasa Porque siento que si no hay muchos Surdazos Surdazos Ah, eso está Puñetazos Lamentablemente pasa ahora Golpes Toque Eso Bien, eso es Bien, Mari Bien El tiempo va pasando El tiempo va pasando El presentador Bien De una vez Muy bien De una vez Que bien Qué bonita es Tripling Tripling Bicicleta Jugar Vamos a actúenlo con ganas Actúenlo Eso se puede hacer Patinar Bien, patinar era No se me vaya mucho por allá Bien Si se me va a dar las tonillas Así me lo dice en el tiempo Mecánico, mecánico Dormir Sueño Vea lo que están haciendo Despertar Vea lo que están haciendo Bostezar Por ahí, por ahí Bostezar Por ahí Bostezo Bien Y tiempo, tiempo, tiempo Muy bien Aplausos a ustedes mismos Porque lo hicieron muy, pero muy bien Muy buen ritmo Muchachos, el encontronazo El equipo rojo con el equipo celeste Que ya se viene a incorporar El equipo celeste Mucha ayudita, Giovanni ¿Cuál? Mucha ayudita O sea, todo el mundo nos llamó Demasiado, Giovanni Demasiado Gavas Daniel Murillo Daniel Martínez Y Maril Maril Y seamos Vamos, vamos Tres, dos, uno Aparece en la primera imagen Altura Bien, bien, rápido De una vez Excelente Vamos Cambiar Boliche Vea, vea ¿Ves? Choyo No, no, no El otro Es que lo está tirando Maril Sí, dígalo Ah, el trompo Lo tenía Sonrisa El amarillo Ok Me corre para acá Por pase, me corre Vamos, Murillo Golpear, golpear Puño, puño Bien, bien Vamos, puño Puño Dormir ¿Vos César? ¿Qué se siente? Descansar ¿Qué estoy? Descansando ¿Vacacionar? Vamos ¿Qué estás? Siesta No, por ahí Agotado, cansado Cansado La dijo Casado Se avalece La dijo ahí Eh Bronciarse Sol Quemarse Insolarse Por ahí Quemarse Quemado 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 Continuamos La siguiente Bicicleta Bien, vamos Meli Excelente También Surfear Bien, vamos Agarrando un ritmazazo Ah, vean lo que está haciendo Bailar Samba Es que baile perfecto No sea samba La samba de Daniel Murillo El triángulo Bien, triángulo Yo que soy el tititico Soy el tititito con esa samba Vea qué es Veámoslo Sueño Vea, vea, vea Vea Daniel Murillo Vea Daniel Murillo Vea Daniel Murillo No, no Volver Mono No Nunca vio a Joaquín Yo tampoco Nunca vio a Joaquín Busear ¿Qué está haciendo Gabas? Subergirse ¿Qué está haciendo? Inspeccionar Buscar Por ahí buscar Buscar Perfecto Bien Cinturón Sí, 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 sí De una vez Corre, 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 corre Vamos Buen ritmo Ahora, reloj Cambio Vea, vea por ahí Vea Venta, cambia Cambio, cambia Tiempo extra Tiempo extra Patear No La rodilla Rodillazo ¿Qué está haciendo? Pierna La pierna Un zapatazo Un pase Un pase Un pase No, no, cambia Vamos Derechazo ¿Qué es eso? Desbloquear Más o menos Marcar Ya lo dijo marcar Dale, dale Vamos Gritar Gritar Grito Vamos Corra, corra Grito era la palabra Bien Corremos la otra Siguiente Correr Escenar ¿Qué están haciendo? Irse Sí Marcharse Otra Con intensidad ¿Qué están haciendo? Carrera No, no, no Hacer 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 Marcar Hacer 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 Excelente Hacer Excelente De Oscar Esa actuación Vamos Orar Resal Sí, resal Ya lo dijo Vamos Otra más Creo que le está yendo Muy bien Pensar Cerebro Sí, cerebro Gracias Ya lo triplicamos La verdad Qué bonita esa Cumbia Vaquero Esa es Esa es Marlin Cumbia Alegría Bien Vamos a colocar por acá Ya ganamos Al lado izquierdo Impresionante Impresionante Derecho Derecho Pantalla El otro equipo Celeste Venga para acá Los triplicamos El otro equipo Giovanni Linares Dígamelo Dígamelo Que vaya Resultados finales Dígamelo Equipo rojo ¿Cuánto? Hernán Medford Alonso Solís Por ese lado por favor Rodolfo Mora Y Mario Escalante Hay tensión 17 a 7 Muy bien La verdad Muy bien Hay que felicitarlo Muy bien Equipo celeste Gavas Murillo Martínez Y Merlin Sí Después de la pausa Lo conoceremos No 18 a 7 Son ganadores Del espejo Jamás ¡Gracias!